Buenos días otra vez. Bueno, vamos a darle otra vueltita al tema de la factura de la luz. Bien, a ver, veo a mucha gente por ahí diciendo, no, yo entre ellos, eh, la factura de la luz está como está gracias al señor Aznar y al señor Felipe González y a sus famosas privatizaciones, aquellas que nos vendieron diciendo que la competencia aquí va a ser una luz más barata, etcétera, etcétera. Bueno, todos sabemos que desde que el señor Aznar le vendió Endesa a una empresa que pertenece al Estado italiano, la factura de la luz ha subido un 200%, un 200% que repercute en Italia, no en España. Es el patriotismo de estos señores. Pero bueno, hasta ahí lo sabemos. O sea, todos sabemos que tenemos un problema. Ahora, escudarse en que tenemos ese problema para no solucionarlo tampoco vale de nada. O sea, la milonga esta de planchar a las 3 de la mañana, de poner la lavadora por la noche y todas esas gilipolleces, o sea, va a ser que no, señores del gobierno. Vale, va a ser que no. Ustedes tienen algo pactado que es la creación de una empresa pública energética. Vale. Y déjense de milongas y de parches. Lo vuelvo a repetir, el tema de las horas valle es una milonga, porque dentro de unos años la mayoría de los coches serán eléctricos y se cargarán por la noche. Por lo tanto, ya no habrá esas horas valle. Y si hay, quedarán muy pocas. Vale. Lo que no puede ser, eh, es que el presidente de Endesa gane 23.000 euros diarios y en este país haya familias que no pueden encender la luz. Vale. Hay que dejarse de tonterías. Yo entiendo a los señores de Podemos que dicen, no, es que con 35 diputados no podemos hacer más. Bien, bien. Pero si ustedes con 35 diputados permiten que el PSOE haga esto, ustedes lo que están diciendo es que son lo mismo que el PSOE. Vale. Para hacer esto era mejor que no hubieran hecho nada. Así de claro. O sea, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Hay unos pactos de gobierno y hay unos programas que se han votado y hay que cumplirlos. Y no valen disculpas de mal pagador o echarle la culpa al otro, porque si le vamos a echar la culpa al que vino antes, pues para eso nos quedamos como estamos. Vale. Que tenemos un problema lo tenemos claro y que ustedes son los responsables de arreglarlo también. Y arreglarlo no es poner la lavadora de noche ni planchar a las 3 de la mañana. Vale. Arreglarlo es que no puede ser que unas empresas que dan un servicio público estén ganando miles de millones y sus señores de los consejos de administración llevándoselo calentito para casa. Y tampoco me vale lo de bajar el IVA. Vale. Porque el IVA es un impuesto que repercute en la sanidad, en los colegios y en muchas otras cosas. Vale. Lo que hay que recortar son los beneficios de esas empresas. No puede ser que estén ganando las salvajadas que ganan mientras haya familias que no pueden encender la luz. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.